Buenos días, feliz lunes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mi nombre es Verónica y yo soy la coordinadora de educación de la organización Alzheimer's en el condado de Orange. Hoy con nosotros tenemos a nuestra querida Norma Castellano, que es nuestra coordinadora multicultural. Hoy vamos a hablar acerca de la risa, que en muchas ocasiones es la mejor medicina, especialmente en estos días que estamos en casita. Queremos enfocarnos en un tema un poquito más alegre. Normita, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les pedimos que si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer en este mismo espacio y tendremos tiempo de revisar los mensajes. Gracias por estar con nosotros este día. Hola, Normita, ¿cómo está? Buenos días, querida Verónica. Gracias por su apoyo. Gracias por estar siempre con nosotros. Y pues estamos empezando este nuevo año, como había comentado Verónica, con este tema más positivo que nos nos ayuda a sentirnos mejor, nos va a ayudar a que quizá tratar de que de que nuestro estado de ánimo cambie y porque según los estudios que han realizado, la risa es la mejor medicina, porque la risa es la mejor medicina para el alma y para el cuerpo. Entonces, fíjese, les agradecemos en primer lugar por su participación, por siempre estar apoyándonos. Empezamos un nuevo año. Es un día un poquito frío, con bastante viento, pero bueno, estamos dentro de la casita y vamos a hacer lo mejor de este día. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema que realmente pues a todos nos no puedo pasar la el el powerpoint, mi hija, no sé qué pasó. Bueno, ok, bueno, sigamos el anterior, por favor. Ok, bueno, aquí miramos estas diferentes fotografías, todas están contentas, alegres. Bueno, como seres humanos, pues tenemos, reímos y lloramos. Son sentimientos espontáneos que afectan nuestro diario vivir, que afectan nuestra vida, ¿no? No nos no nos lleva mucho esfuerzo reír, pero muchas personas pues como que no ríen muy a menudo, no ríen lo suficiente. Hoy vamos a comprender cómo la risa es la mejor medicina, porque nos puede ayudar a combatir el estés, las migrañas, la presión alta, diferentes condiciones que a veces nos afectan. Quizá es la mejor medicina natural, porque cuando reímos, ¿qué hacemos? Transmitimos energía positiva y esa energía positiva también nos ayuda a hacer sentir mejor a las personas que están a nuestro alrededor. Así que vamos a aprender un poquito cómo, cuáles son los efectos de la risa en nuestro organismo. ¿Por qué es importante la risa? En primer lugar, porque combate el estés, porque es una manera muy fácil y económica de combatir el estés. Nos ayuda a relajar los músculos, porque cuando los músculos se relajan, ¿qué pasa? Las venas se expanden y la sangre fluye de mejor manera tanto a las extremidades como a los músculos. Además, nos ayuda a reducir los niveles de las hormonas del estés. Una hormona que nos afecta el estés, que es muy conocida, es el cortisol. Y realmente la risa nos ayuda a combatir esta hormona, porque esta hormona que nos provoca nos induce más a la depresión, a la tristeza. Pero en cambio, la risa que ayuda a mejorar los niveles de las hormonas que nos ayudan a sentirnos bien, como son la serotonina, como son la dopamina. Por ejemplo, la serotonina es la hormona que nos ayuda a sentirnos más tranquilos, a estar más controlados, a poner más humor y a sentirnos más estables. Como la hormona de la dopamina, que nos ayuda a sentirnos motivados, a estar con buen humor, nos ayuda a relajarnos, a tener un sueño tranquilo. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo la risa es la medicina más natural para sentirnos bien día a día. Igualmente, es una forma dinámica de meditación o de relajación. Cuando nosotros queremos meditar, cuando estamos en un momentito de relajación, vemos que uno trata de emocionalmente se aísla completamente de lo que nos está rodeando. Y cuando estamos en un momento que estamos contentos, que estamos alegres, que estamos riéndonos, sucede lo mismo, porque nos aislamos de todo, nos enfocamos en ese momento. Por eso es fácil y está relacionado con la meditación, porque es la misma manera y nos provoca una relajación instantánea. Por eso es importante tratar de olvidarnos, quizás a veces de las situaciones, todos tenemos problemas, tenemos momentos difíciles, pero hay que tratar de reír para olvidar de todo. Bueno, vamos a empezar aquí con un pequeño, como nosotros decimos, un pequeño chiste. Cada país tiene diferente manera de decir las cosas, ¿no? Nosotros decimos un chiste. Por ejemplo, dice aquí, una cucaracha bailaba muy fenéticamente y la otra se le queda mirando y le pregunta, ¿qué estás bailando, salsa o reggaetón? Y le dice, no, amiga, corre, que es vaigón. ¿Saben qué es el vaigón? Es lo que mata las cucarachas, ¿no? Entonces, la cucaracha estaba bailando, pero bueno, ese es el chiste que hicimos de este momento. A ver, la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la risa? Porque es una función, una función terapéutica, porque realmente ayuda a mejorar el rendimiento en el trabajo. Cuando la persona está contenta, está positiva, como que se siente bien, hace un trabajo diferente, se siente contenta, se siente completa. Igualmente, promueve el aprendizaje. Nos ayuda a mejorar la salud física, como habíamos comentado anteriormente. La parte física, las enfermedades que a veces son crónicas, que no un dolor de cabeza, una migraña. La parte emocional, que a veces estamos tristes, estamos contentos, un poquito de ansiedad. La parte social, la parte espiritual, la memoria, que es lo que estamos enfocados también en este aspecto, ¿no? Entonces, cuando miramos cuál es esa función terapéutica de la risa, nos damos cuenta que nos ayuda en todo sentido. Igualmente, fortalece el sistema inmunológico, porque combate las infecciones y la alergia. La ansiedad, la depresión, la ira, se debilitan. Por ejemplo, cuando la persona está bajo ansiedad, bajo depresión y con ira, debilitan el sistema inmunológico. Hoy estamos pasando en esta situación de la pandemia, donde están siempre los mensajes que dan, todas las charlas que hablan acerca de cómo necesitamos mantener nuestro sistema inmunológico de una manera diferente, que eso esté, para que eso nos ayude a prevenir, que nos ayude a combatir esta pandemia que estamos hoy pasando. Y qué mejor manera, a través de sentirnos positivos, a través de mirar quizá una película que nos ayude a sentirnos bien. Digo, en la comunidad latina hay tantas películas del Pecantinflas, de la India María, que nos hacen reír, nos hacen olvidar de todo. Y eso nos va a ayudar a combatir las infecciones y las alergias. Fíjese especialmente a que nuestros glóbulos de ojos aumenten, porque cuando los glóbulos de ojos están en mayor cantidad en nuestro organismo, hay más inmunidad en nuestro cuerpo. Y por eso es importante hacer que, de que tengamos esta capacidad para combatir las infecciones y las alergias. Esto es a través de un estudio que usa el doctor Lee Burke de la Universidad de Loma Linda, que él habla acerca de cómo la risa es la mejor, es la medicina más natural en estas situaciones de ansiedad, de depresión, para ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté, esté mucho mejor. Igualmente, aumenta el nivel de los anticuerpos. Porque, fíjese, ¿qué pasa cuando la persona está bajo, bajo este? Todo esto, todo esto hay un desnivel. Entonces, cuando hay el aumento en el nivel de los anticuerpos, ¿qué pasa? Los científicos han descubierto que después de una sesión de risa, como medida terapéutica, hay un aumento más de anticuerpos en los pasajes de la nariz y en los pasajes respiratorios. Lo que se crea que da una capacidad protectora para evitar los virus, las bacterias y los microorganismos. Ahorita estamos usando las máscaras. ¿Por qué? Porque es una protección, porque realmente a través del virus, de las bacterias que nos están afectando. Pero si tratamos de incorporar la risa a nuestra vida diaria, vamos a tener como, esto va a ser como una ayuda que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Por ejemplo, ha habido muchos, ahorita hay muchos clubes de risa, especialmente en la India. Y de acuerdo a las investigaciones que han hecho en los clubs de risa, se han notado que la frecuencia de los desfríos, los dolores de garganta, las infecciones de pecho han disminuido con este tratamiento. Y también vamos a profundizarnos un poquito más de lo que se ha considerado en los defectos en personas que tienen el problema del SIDA y también el cáncer. No sé si ustedes miraron una película que se llamaba The Patch Adams, que hizo Andy Williams, que es este, perdón, que falleció ya. Él hizo esta película y a través de esta película nos daba el mensaje, Tover Williams, que este, él se disfrazaba de doctor, él era un doctor, pero que empezó a disfrazarse como de payaso y de esa manera visitaba a todo el departamento donde estaban todos los niños que estaban sufriendo de cáncer. Y empezó a ver el, el, el cambio que había en los niños después de que estaban expuestos a momentos positivos, a momentos de risa, donde se sentían mucho mejor. Y empezó a mirar cómo el organismo de los niños cambiaba y el beneficio que había de estos momentos de risa en el, en la condición de los niños. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que todo esto es bien importante porque nos ayuda en todo sentido, especialmente, como habíamos comentado, en personas que están en condiciones como son el cáncer y el SIDA. Cuando hablamos de la risa y el Alzheimer, que estamos tocando un poquito acerca de esto, porque realmente hemos mirado que hay ciertas situaciones difíciles, trágicas en la vida diaria con una persona como cuidadora que cuida a un familiar con Alzheimer. A veces la familia se encierra tanto en la situación con el paciente que a veces se niegan a compartir historias que van sucediendo día a día, porque a veces con, pues yo sé, por respeto al familiar, se mira mal de irse de, como decimos, de irse de una desgracia, ¿no? Y a veces, pues solamente compartimos los problemas, compartimos las situaciones. Esto usualmente se da en los grupos de apoyo donde nos ayudan, por ejemplo, a sobrellevar la situación, a buscar maneras de encontrar ese apoyo, esa información que necesitan. Pero también hay que tomar en cuenta que quizá todo esto es negativo en la situación que la familia está pasando, cuidando a un familiar, especialmente hoy que están en la casa, que los familiares no pueden salir a un centro de cuidado, que no pueden participar en diferentes actividades, la situación se hace un poco más difícil. Y, pues, y como que la caregiver, pues, tiene más problemas de depresión, más problemas de estrés, de ansiedad. Pero podríamos ayudarnos nosotros mismos a cambiar de diferente manera, a tratar de incorporar un poquito la risa en la manera como cuidamos al familiar. ¿Y qué es lo que le podría ayudar más? De ir un poco, que le hará sentirse un poco mejor. Porque realmente compartir los días con un ser querido que padece de Alzheimer nos hace convivir episodios, a veces que parecen muy trágicos y no nos gusta compartir con las personas porque se haría, quizá a veces decimos, no, va a haber diferentes comentarios. Pero lo que necesitamos es tratar de compartir, sentirnos mucho mejor, transformar los problemas en cuentos graciosos. Por ejemplo, ha habido situaciones en el grupito de apoyo que las personas comentan, cierta situación que han pasado y comparten ese humor de las cosas que están pasando con su familiar. Por eso es importante tratar de incorporar el humor en la vida diaria, compartir con sus amigos, con sus familiares, que muchas veces se hará como una pequeña rutina, escribir las cosas para no olvidarse. Pero eso no quiere decir que usted no ame a la persona, porque realmente a todos van a comprender su intención, que lo está haciendo de una manera diferente, de una manera positiva, para hacer que los problemas se queden atrás y reír un poco de la situación. Yo sé que usted podrá hacerlo. Ha habido casos, pues, en el grupito que las personas han compartido tantas experiencias que tienen, tantas situaciones, pero de una manera que le han añadido el humor. Y todas nos hemos leído, todos nos hemos sentido bien, porque realmente es una manera de que todos pongamos ese toquecito de humor a la vida, que es bien importante hacerlo en todo sentido y en cada momento que estemos pasando. Y cómo podríamos hacer, como dice aquí, busque el humor en la vida, busque las situaciones graciosas. Por ejemplo, hay momentos que la persona dice cualquier cosa que nos causa risa, que nos causa gracia, pues esos momentitos tratar de llevarlos y compartir con la familia. Decir, ve lo que me pasó hoy en la mañana, vean lo que mi papá dice. Porque, fíjese, el humor ayuda a enfrentar muchos problemas, tanto financieros, de salud, altibajos. Hoy que estamos pasando por esta situación que estamos todos en casa, que estamos tratando de superar toda la situación que estamos pasando. Muchas veces que hay falta de trabajo, algún familiar ha fallecido, no sabemos qué nos depara el futuro, pero realmente tenemos que buscar la manera de hacer de estos momentos algo que nos ayude a revitalizarnos, a encontrar la forma de seguir adelante. Por ejemplo, reírnos con amor, no con sarcasmo. Esto nos ayudará a sobrellevar cualquier enfermedad, especialmente la del Alzheimer, que es una enfermedad tan difícil, porque como saben, reír, reemplaza el llanto. Y a veces es mejor reírnos para no regañar, porque a veces la persona que está con Alzheimer tiene situaciones, tiene comentarios que a veces nos molesta, nos ofende. Pero si lo tomamos de una manera diferente, vamos a sentirnos mucho mejor, porque hemos dicho siempre que no hay que tomar la ofensa como personal, sino como parte de la enfermedad, porque la persona no se da cuenta muchas veces de lo que dice. Ella no entiende lo que está pasando, no sabe la manera como le está ofendiendo a la otra persona. O a veces dicen cosas que realmente son bastante inusuales, ¿no? Pero hay que tomarlo de una manera con humor, y en vez de ponernos a llorar, realmente tratar de reír. Yo sé que también es bueno llorar, porque el llanto es un sentimiento espontáneo que todos tenemos, y a veces es bueno llorar, también llorar. Se han dado cuenta después de un buen llanto, de unos buenos minutos de llorar, como que se siente diferente, se siente más desahogada, como que se ha limpiado ese sentimiento de tristeza. Es como cuando llueve, se han dado cuenta, una tormenta, una lluvia bien fuerte. Al otro día, pues el cielo está más azul, todo está más verde, todo está más limpiecito. Estos son sentimientos que como humanos tenemos que tomar en cuenta. Si quiere llorar, llore, y luego yo sé que se va a sentir mejor, se va a sentir desahogada, se va a sentir más libre, pero no tampoco ponernos a llorar todos los días, ¿no? Pero más que nada, enfocarnos en la parte de reír, para no enojarnos y para no regañar. También han comprobado que es el mejor ejercicio aeróbico. Fíjese por qué. Cuando uno se ríe una buena carcajada, ¿qué ayuda? Porque inhalamos más oxígeno. Realmente un minuto de risa es como 10 minutos de actividad física. Dice que las mujeres nos reímos más que los hombres. Y como hemos dicho, la dice es la mejor medicina natural. Y dice, pues para reírnos no necesitamos ponernos los tenis ni ponernos toda la ropa que necesitamos para salir a correr. Simplemente una buena película, una buena revista, una buena carcajada, algo que, algún chiste que nos ayude a sentir mejor. Y como han dicho, una buena, una buena carcajada tiene más beneficio. Fíjese, y hablando un poquito acerca de esto de la, de la risa que nos ayuda, nos sentimos mejor porque inhalamos más oxígeno, la risa también puede compararse con un ejercicio, como con un ejercicio aeróbico. Porque que tenemos, porque nos estimula el corazón y la circulación de la sangre. Fíjese porque 25 por ciento de la sangre que bombea en el corazón se va a su cerebro. Como dijimos al principio, ¿qué pasa una buena, cuando estamos riendo? O sea, tanto las, los, las, las venas se dilatan, hay un mejor fluido de sangre y la circulación trabaja mejor. Y se equivale a un ejercicio aeróbico estándar. Porque muchas veces hay personas que están siempre en la cama o están siempre en una silla de ruedas. Esta es una buena terapia, tratar de reír, tratar de poner ponerles una buena película, tratar de, de hacerles algo, algo que les tobo que un poquito de, que les incorpore un poco de amor, de humor en la, en el día. Y también ayuda mucho para la depresión, para la ansiedad, para el ataque de nervios, para el insomnio. Entonces tenemos, si nos ponemos a analizar, fíjese, la risa ayuda para todo. Bueno, aquí tenemos otro chiste que les voy a comentar, ¿ok? Fíjese. Bueno, es relacionado con los doctores, ahora que estamos en esta época, pues de las vacunas, de los doctores y todo. Dice, un médico le dice a otro, a este señor hay que operarlo enseguida. Dice, sí, doctor, pero ¿qué condición tiene? No, tiene plata. Ok, aquí hay otro que le dice. El médico le dice a su paciente en un tono muy enérgico. En los próximos meses, nada de fumar, nada de beber, nada de salir con mujeres, nada de comer en restaurantes caros y nada de viajes o vacaciones. Y el paciente le dice, hasta que me recupere, doctor, no, hasta que me pague lo que me debe. Ok, bueno, sigamos. Son, son chistes suavecitos, ok, eso es lo que estamos tratando. Bueno, que hay otra cosa, dice, nos hace sentir jóvenes, porque es un excelente ejercicio facial. Cuando la persona se ríe, ¿qué pasa? Hay más circulación en su cara, en su rostro. Hay más, la cara se vuelve rosada, la cara se pone roja, fortifica los músculos, mejora las expresiones. ¿Y por qué? Porque la sangre alimenta la piel y le revitaliza y la gente luce más feliz y atractiva y hay más brillo en los ojos. Cuando usted está en un grupo de personas, usted mira un grupo que están tiendos, están contentos, usted trata de llegar con ese grupo, porque es un grupo positivo que le hace sentir bien y es más contagioso de sentirse con personas que están alegres, que están contentas, que están optimistas, que están positivas, que reunirse con un grupo de personas que están negativas, hablando cosas tristes. Entonces, realmente a veces la negatividad también es contagiosa. Los que tenemos que tomar esa decisión de reunirnos con personas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir contentas, que nos hagan sentir alegres, que nos hagan sentir felices y atractivos. Bueno, aquí hay este ejercicio aeróbico que dice, hay que practicar. A ver si todos empiezan. Primero, pues es un mejor ejercicio, ¿ok? Así que cuando esté triste, póngase a practicar. ¿Por qué ayuda? Fíjese en la alta presión y a los ataques cardíacos. Fíjese, muchas veces la alta presión, la diabetes, son hereditarios. Y las causas, ¿qué son? Por ejemplo, es genético, también la obesidad por la falta de ejercicio. Muchas veces la obesidad también viene por el estrés, por la depresión, también por fumar, también por la dieta que no es una dieta saludable, que tiene muchas grasas saturadas. ¿Y qué es lo que está todo relacionado con esto? El estrés, porque el estrés causa demasiado, afecta demasiado al organismo. Por eso es importante tratar de mejorar todo esto incorporando la risa. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? La risa le ayuda a controlar la presión de la sangre. Reduce las hormonas que crean el estrés, como habíamos hablado acerca del cortisol, que es la hormona negativa que produce el estrés, que produce la depresión. No nos ayuda a conciliar el sueño. Además, nos ayuda, la risa nos ayuda a relajarnos, a sentirnos mejor. Y puede ser una medicina preventiva para personas propensas a tener esas condiciones. Porque la persona que tiene, que está propensa a tener la presión alta y los ataques cardíacos, lo mejor es tratar de evitar esto. Porque si usted trata de evitar que usted tenga la presión alta o que tenga el estrés, puede hacerlo de una manera natural, tratando de hacer actividades que le ayuden a mantenerse bien, que le ayuden a sentirse mejor. Otra cosa que es importante, si usted ayuda a los síntomas de bronquitis y de asma, porque es el mejor ejercicio que ayuda a mejorar la capacidad pulmonar. Hoy más que nunca que estamos en esta situación de la pandemia que hemos visto, que todo está relacionado con la respiración, con la falta de oxígeno, todo esto va relacionado. Y qué mejor tratar de aliviar esos síntomas de la bronquitis y el asma a través de la risa, a través de incorporar estos momentos más alegres, más cordiales en la vida de la persona. Por ejemplo, ahora la risa hace el mismo trabajo más fácilmente y es más barato. El club de la risa, por ejemplo, en el club de la risa se han dado cuenta que los ataques en las personas que tienen, que tienen bronquitis y tienen asma, son menos frecuentes. ¿Por qué? Porque han participado en estos club de risa. Entonces, no todos los casos son iguales, pero es importante consultar con un médico, porque el médico es la persona que le va a decir, bueno, aquí necesitamos, puede, pues si tiene ya la situación un poquito más, más profunda, más diferente, pero si tiene realmente la manera de poder ayudarse a través de mejorar esa capacidad pulmonar a través del ejercicio de la risa sería lo mejor, ¿no? También que dice aquí, es un buen masaje para los órganos internos porque provee un suministro de sangre y aumenta la eficiencia de los dedos mágicos, porque dice es el mejor masaje para los intestinos. ¿Por qué? Porque fíjese, realmente cuando la persona está ríndose, es como un buen masaje para su estómago. Como habíamos dicho anteriormente, hay un mejor suministro de sangre en todo su organismo, en todos sus músculos y realmente le ayuda, porque muchas personas que tienen problemas con los intestinos pueden ayudarles a mejorar todo ese problema a través de una buena risa, una buena carcajada. Bueno, aquí tengo otro chiste que les voy a pasar, ¿ok? Fíjese, estaba el, estaban operando a un paciente, cuando entra un doctor al quirófano y grita, paren, paren la cirugía, detengan el trasplante, que ha habido un rechazo. El otro doctor le dice, ¿un rechazo del riñón, doctor? Pregunta el doctor que le estaba ayudando. Dice, no, del cheque. El cheque no tiene fondo. Fíjese. Ay, Dios mío. Estos, estos chistes saqué de por aquí, pero bueno, trataba de, de hacer, de poner un poquito de, de chistes a la presentación. ¿Ok? A ver, sigamos. ¿Y qué hay que hacer para reír más? Descubrir qué es lo que nos hace reír. Les había comentado, a veces hay libros, hay revistas. No sé si ustedes se acuerdan, hay una revista muy famosa que era del Condorito. Esa revista, yo me acuerdo, yo leía desde pequeñita ya en el Ecuador. Son chistes sanos, es bonito. Y cuando fui, me traje una revista de esas. Ya está ya un poquito gastada, pero de vez en cuando abro la revista y me leo. Y me causa, me da, me hace sentir bien. Porque en primer lugar me revoca mi infancia, los tiempos que estaba allá. Y pues ir leyendo todo ese tipo de cuentitos de la revista, me hacen sentir bien. Entonces es importante descubrir qué es lo que nos hace reír. Como le digo, trate de buscar una película. Hay tantas películas. Cantinflas fue tan famoso porque eran películas tan sanas, pero que nos tenían riendo completamente todo el tiempo. Igualmente, bueno, el Chavo del Ocho también crecimos con eso, pero ya lamentablemente salió de la televisión. Pero se recuerdan, eran momentos gratos, momentos bonitos que nos hacían sentir bien, que nos hacían reír. Igualmente, la India María, también hay películas de todavía que están, que puede uno tranquilamente mirar. Y lo más importante, rodearse de personas con sentido del humor, que nos hagan sentir bien. Y también hay que aprender a desarrollar el propio sentido del humor, tomar una clase si es necesario, bueno, no sea acerca de esto, ¿no? Pero también contar chistes siempre que pueda. Nosotros como latinos en las reuniones, en los grupos cuando estamos, siempre hay esa situación que hay alguien que es el que cuenta los chistes. Y la fiesta se vuelve algo tan agradable porque risa y risa todo el rato. Y qué pasa, que las personas que incorporan este humor en la vida diaria, que están contentas, yo digo, también no vamos a decir que todo va a ser puro risa la vida, ¿no? Pero tenemos que tratar de hacer lo mejor de cada día. Haciendo, pues, los problemas, las situaciones, lo que nos va afectando cada día. Buscar ayuda, golpear puertas, buscar información, ver cómo podemos solucionar las cosas, si hay cómo solucionar. Y si no, pues, tratar de hacer lo mejor para salir adelante. Aquí tenemos esta pequeña reflexión. Fíjese que es algo tan claro. Dice, para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias extraordinariamente bien. Hay que reírnos más, disfrutar de lo que se tiene. La persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Fíjese, son pequeños pensamientos que nos ayudan a ver que en la vida hay cosas tan importantes que muchas veces tenemos que enfocar. Y hoy que estamos viviendo este momento de la pandemia, que ha sido tan difícil, ya tenemos un año en esta situación, pero tratando de vivir con esperanza y con fe de que, pues, quizá las cosas se van a mejorar. Estamos ahorita con esto de la vacuna. Realmente esperemos que todo cambie. Pero tratemos de incorporar un poquito de humor a la vida. Tratar de pensar que nosotros nos hacemos nuestra vida. Nadie hace, nadie toma las decisiones por nosotros. Nosotros decidimos lo que queremos hacer día a día. Levántese la mañana con sentimiento de gratitud, agradeciendo por lo que tenemos. Hoy más que nada es la vida, la salud, que es lo más grande que tenemos que agradecer. La familia, pues, y como hemos dicho, tratar de buscar ayuda para las situaciones que se pueda resolver. Y lo que no se pueda, pues, tratar de hacerlo mejor y seguir adelante. Gracias a todos por su participación. Les agradecemos siempre por compartir, por apoyarnos. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es la risa en general. Quiero que, por favor, pongan atención. Primero, ¿qué es lo que dice? Con solo hacer la mueca de la sonrisa es suficiente para empezar a sentirnos bien. Dice, ¿sabías que si utilizas la risoterapia como acondicionamiento físico, deberías practicar tres veces por semana? Primero, produce endorfinas porque baja el mal humor, la preocupación, la angustia y la tristeza. Limpia las paredes arteriales y baja la presión arterial. Favorece la eliminación del colesterol y mejora la circulación. Refuerza el sistema inmunológico. Aumenta los linfocitos y ciertas inmunoglobinas. O sea, que nos ayuda al sistema inmunológico a que esté mejor. Hoy, más que nunca, favorece la digestión y elimina las toxinas. Elimina el insomnio gracias a la fatiga que produce, pero es una fatiga sana. Se limpian los ojos con mejor lágrima. A veces, hasta de la risa, uno se ríe. Se han dado cuenta. Despeja la nariz y los oídos por la vibración de la cabeza. Mejora la capacidad respiratoria. Te juvenece al estimular y estirar los músculos de la cara. Se masajean y estiran naturalmente la columna y los cervicales. Envían masajes positivos a su entorno y atrae a la gente. Deduce el estrés al disminuir el cortisol y la adrenalina en el cuerpo. Libera emociones que se mantienen reprimidas. Se eliminan las toxinas por medio del sudor. Fíjese, la risa es la medicina más completa. No cuesta nada, así que por favor, tomémonos esa resolución de que vamos a incorporar un poquito de risa en su vida, de la manera como usted se sienta mejor. Gracias y una feliz tarde. Obtenemos una clasecita el próximo primero de febrero. Les invitamos acerca de actividades que reconfortan, especialmente dedicadas a las familias que tienen familiares con Alzheimer. Vamos a hablar de actividades que le van a ayudar tanto a usted como a su familiar a sentirse mejor y hacer cosas que los dos hagan. Y también para que la persona se sienta un poquito más útil, se sienta como más motivada a seguir adelante. Así que les esperamos. Muchas gracias a todos. Si necesita información, tenemos aquí la línea directa. Ya saben, este es mi número de teléfono. Por favor, llamen. Aquí estamos para darles el apoyo, la ayuda que necesitan. Estamos dando estas clasecitas a través de Facebook Live. Tenemos los grupos de apoyo. Así que les esperamos. No están solos. Siempre tenemos esa mano de ayuda para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.